Música Buenas tardes, nuestro platillo del día de hoy son enchiladas rojas de pollo. Nuestro primordial ingrediente, el chile guajillo. Va a necesitar 150 gramos de chile guajillo. Va a necesitar ajo y un cuarto de cebolla. Vamos a necesitar nuestra pechuga de pollo, la cual la vamos a cocinar con hoja de laurel, ajo y sal. Vamos a necesitar nuestras tortillas delgadas, ok, y se van a guisar en aceite. Vamos a necesitar aceite. Para decorar nuestras enchiladas vamos a necesitar a queso cotija, crema agria con sal o sin sal y lechuga. Empezamos. Vamos a empezar a cocinar nuestra pechuga, yo ya tenía mi agua caliente. La vamos a poner, va a durar 20 minutos más o menos en la olla express. Va a necesitar, como es una pechuga muy grande, va a necesitar una cucharadita solamente de sal de grano. Con esta mucho cuidado porque si usted deja algo salado ya no se le quita con nada, ok. Va a necesitar dos hojitas de hoja de laurel y le voy a poner la mitad de una cabeza de ajo para que agarre un buen sabor. Empezamos. Empezamos. Ahora los vamos a moler con el cuarto de cebolla y tres ajos. Nuestra cebolla y nuestros ajos fueron asados, ok. No fueron cocidos. Aquí llevo yo chile que le llaman japonés y chile guajillo. O como le llaman también chile a rojo o seco de árbol. Aquí está nuestra cebolla asada. Y nuestros tres ajos van aquí también, ok. Va a llevar con mucho cuidado una cucharadita, no muy llena, ok, de sal de grano. Vamos a ir tanteándole, si ocupa más le ponemos más, pero con una está bien. Vamos a ponerle solamente un poco de agua. Tenemos aceite en nuestra cazuela donde vamos a poner el chile. Aquí tenemos ya nuestra salsa, miren, la colé, ok, miren la consistencia. Que no quede muy líquida, ok. La vamos a poner en aceite, ok. Vamos a ir poniendo, vamos a dejarla que hierva unos segundos solamente, ok. La vamos a pasar nuestra tortilla a la salsa y después al aceite. Ya tenemos aquí nuestra salsa hirviendo, nuestro aceite calentándose y también tenemos nuestra pechuga desmenuzada. Ya vamos a empezar aquí a bañar nuestra tortilla, ok. De ahí la pasamos al aceite caliente. Le damos una volteada. Le ponemos nuestro pollo y con mucho cuidado le damos vuelta. Y así termina nuestra enchilada, ok. No tiene la necesidad de meter sus manos a enrollar la tortilla. Aquí ya tenemos nuestras enchiladas, miren, quedaron bien rojitas, muy bonitas. Ahora le vamos a poner nuestra lechuga, nuestro queso y nuestra crema. El queso es cotija, ok. Quedó la salsa muy rica. Espero lo disfrute con su familia. La salsa, la verdad que se las recomiendo que la preparen. Y no olviden suscribirse, ponerle like a mis videos y hacerme comentarios. Vamos a probar. Vamos a probar. De verdad que muy rica la salsa. No duden en prepararla. Hasta pronto, bye.